Muy buenas, aquí Lizani, bienvenido al decimotercer episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La duodécima clave de aquellos que han desarrollado la mentalidad ganadora consiste en entender cómo validarse de la manera adecuada. Este apartado y otros muchos trabajan en profundidad en el nuevo curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com. Esta clave en concreto se trabaja conjunto a estos temas de igual importancia en el curso llamado Bonus, Trabaja en Ti, Ego, Confianza y Autoestima. Vamos al lío. La mentalidad ganadora tiene bien claro que en última instancia se valida a sí misma. Es decir, que si alguien le dice que está haciendo un buen trabajo, que si alguien le dice que está haciendo bien las cosas o que las está haciendo mal, la persona que se valida en última instancia es ella misma. Si alguien me dice que soy una persona atractiva y yo estoy conforme es porque yo me considero atractivo. Si alguien me dice que yo soy feo y estoy conforme es porque en cierta forma me veo feo. La mentalidad ganadora tiene muy claro que la validación final siempre pasa por ella misma. Por eso, como la mentalidad ganadora conoce esta pauta, este término, básicamente se encarga de autovalidarse a sí misma y no permite que factores externos o que personas externas la validen de ninguna manera. Es decir, no compra validaciones a personas externas, no compra validaciones a través de los resultados y no permite que eventos externos le den valor o valía a lo que considera que está haciendo. Por eso, la mentalidad ganadora se centra a nivel profesional específicamente en validarse no a través de los resultados, sino validarse a través de cosas que dependan única y exclusivamente de ella, como por ejemplo la actitud, el hacer, el trabajar, pero nunca a través de un resultado en el cual evidentemente hay dos variables. Una variable que es la varianza o la suerte y otra variable que es su trabajo y su esfuerzo. Si se va a validar por algo, desde luego va a ser por lo que dependa única y exclusivamente de ella a través del esfuerzo. Por supuesto, entienden que no son sus resultados y esto es muy importante. La mentalidad ganadora no permite que sus resultados, o sea, es decir, no es resultadista, no permite que sus resultados la validen. Al margen de cómo esté yendo los resultados, la mentalidad ganadora entiende que el valor de su esencia depende de factores o ha de depender de factores exclusivos y los utiliza para autovalidarse. Como te decía, volvemos al punto inicial. La mentalidad ganadora transcribe, traduce los comentarios de los demás, las opiniones de los demás, las críticas de los demás, para ver de qué manera puede mejorar, de qué manera puede incorporarlo, de qué manera puede adquirir esos conocimientos, esos puntos de vista diferentes, pero en ningún momento permite que le dé valor a su esencia, valor a su ser. Por supuesto, la mentalidad ganadora sabe gestionar perfectamente los comentarios de los demás, las críticas, las opiniones, entendiendo la ley del espejo y la ley de la proyección, que se trabajan en la parte segunda del bloque general del mentoring online y de esta manera no permite que esas opiniones, que esos conceptos externos le den valor a su esencia. Por lo tanto, la mentalidad ganadora entiende que se valida a sí misma. Al mismo tiempo entiende que las opiniones y las valoraciones de los demás no han de ser compradas para validarse. Por supuesto, entiende también que el valor de su esencia se tiene que apoyar en cosas que dependan únicamente y exclusivamente de ella, como por ejemplo el esfuerzo, la actitud, el trabajo. Y por supuesto, tiene bien claro que sus resultados no lo validan a nivel personal. Que tú tengas buenos resultados no te convierte en un mejor profesional. Que tú tengas malos resultados no te convierte en un peor profesional. Lo que debería validarte como profesional, como persona, como ser humano, es tu actitud, son tus valores, es tu manera de actuar, es tu manera de esforzarte y tu manera de tener determinación. Como ya sabes, de todo esto se trabaja a mayor profundidad en el curso llamado Bonus Trabaja en Ti, Ego, Confianza y Autoestima. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente capítulo de la serie La Mentalidad Ganadora, fracaso. No te lo pierdas, te va a gustar mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.